El doctor Eduardo Freyler, que lo tenemos en línea, tiene ese problema hoy. Doctor Eduardo Freyler, ¿cómo le va? Buenas tardes, Rosana, ¿cómo estás? No, no estoy de traje, ni de corbata. Gracias a Dios existe lo remoto, ¿no? Sí, no, no, hoy es este... No, un día tremendo con estos calores, realmente. El estar utilizando sábio y corbata realmente es inhumano. Inhumano, inhumano. Bueno, yo te llamo porque yo sé que eres un abogado muy comprometido con la comunicación popular y siempre contamos con vos para desanarnos, Eduardo, porque a mí me encanta que vos explicás y lo explicás muy didácticamente, ¿sí? Y todos los compañeros te entienden cuando vos explicás algo. Y tenemos dudas existenciales, porque la gente escucha y escucha que hay problemas con el tema del Consejo de la Magistratura, problemas con un temita con la Corte, que hay ahí un tema institucional que están pasando por arriba poderes y hay todo un escandalete que nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo es esto, ¿sí? Bueno, voy a tratar de hacerlo y de hacerlo a lo mejor posible. Sí, el Consejo... Es más sencillo, pero... Comencemos diciendo que el Consejo de la Magistratura se conforma con integrantes de distintos estamentos, con integrantes de los abogados que se eligen a través del Colegio de Abogados, en este caso, de la Federación, en realidad, del Colegio de Abogados. Se conforma con representantes de los jueces, que también votan a través de diferentes listas, se presentan en las listas y, bueno, y ahí entran, en este caso han entrado por mayoría y por minoría. También hay estamentos por parte de los académicos, entonces aparecen ahí profesores de facultades de Derecho y también están, bueno, a un representante del Poder Ejecutivo y los representantes tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Lo cierto es que cada uno de estos estamentos tiene sus formas para poder elegirlos. Se dan sus propios reglamentos. Y en el caso puntual, tanto de diputados como de senadores, en ambas cámaras, cada una de esas cámaras tiene su propio reglamento. Es un reglamento que se da tanto de diputados como de senadores donde se reglamenta la forma de actuar, donde se reglamenta cómo se determinan las comisiones, cómo se eligen los presidentes, y el detalle de cada una de las comisiones que conforman el quehacer normal de la Cámara de Diputados y de senadores. Y este reglamento, en realidad, podríamos decirlo, alguna diputada lo dijo, o un senador también, sería casi similar a la Constitución porque cada Cámara, tanto de Senado como de Diputados, sería, y esto entre comillas, soberana, digamos, la única que puede determinar ese reglamento, cómo se va a conformar y cómo va a actuar. Y es ahí en donde cada Cámara también determina en la manera en que se van a estructurar los bloques. Esto es las representaciones políticas. Quizás los oyentes recuerden que muchas veces esto sale a la luz cuando hay algún legislador que comenzó o ingresó a la Cámara, más que nada esto se ha visto en Diputados conformando un bloque, pero después por diferencias políticas o de procedimiento y demás, decide apartarse de esos bloques y se hacen mini bloques. O hasta caso, han habido casos de bloques unipersonales, o sea que una, un solo legislador, una sola legisladora, forma un bloque compuesto por una sola persona, por esa misma persona que a veces se desciende de los otros bloques masoritarios. Y esto es lo que hace poco la Corte vino a decir que cuando se desciendieron en dos bloques distintos en el Senado, perdón, en el Senado, de tal suerte que tocó la masoría y la primer minoría a legisladores con una similar posición política partidaria, la Corte dijo que esto no podía ser, que eso se había hecho solamente a los efectos de, de alguna manera, estafar la representatividad que el Senado tenía que tener en el Consejo de la Magistratura y le indicó directamente la responsabilidad a Cristina Fernández de Quimbra, presidenta del Senado, pero recordemos, que no es senadora, es presidenta del Senado porque nuestra Constitución determina que el Senado decide el vicepresidente de la Nación, o sea, el vicepresidente de la vicepresidenta, en este caso, Cristina. Fue un falso realmente, yo lo entiendo, totalmente fuera de la ley, arrogándose cuestiones que son específicas, exclusivas y exclusentes del Senado, que es cómo dar, darle vida a los diferentes bloques, cómo manejar y cómo reglamentar la Constitución de los bloques. Y esto, personalmente, me parece que ya es la gota que rebalsa el vaso, no podemos seguir soportando más tener una Corte Suprema de Justicia que trabaja y que se expide de forma inconstitucional y anticonstitucional. Esto realmente es una situación tremenda de lo que estamos viviendo, creo que es muy difícil de sortearla institucionalmente, creo que la única respuesta es política a todo esto y obviamente quien le da fuerza a la política es el pueblo, así que creo que ahí reside la posible solución. Si bien hay agrupaciones, como el caso de Ajust, abogado por la Justicia Social, de la Plata de la Ciudad de Senada, que junto con Educación y Derechos Humanos han hecho denuncias ante el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados, han denunciado estas y otras tantas situaciones y estuvieron denunciando desde hace mucho tiempo el que ser general de esta Corte y también del comportamiento de los gobiernos anterior con la Justicia general, pero creo que la respuesta difícilmente venga desde el exterior y la solución va a tener que necesariamente estar dada por la política y esto voy a decir por supuesto. Yo creo que esta es una situación de una gravedad institucional inusitada porque y creo que es otra muestra clara del lofer, ¿no? De esta cosa de manejo de poder absoluto que hoy tiene la Corte, ¿no? Sí, yo creo que es un poder que están ejerciendo actos que son propios de otras de otros poderes como el poder legislativo, no es la primera vez que lo hacen, ya lo había hecho hacia casi un año atrás, hacia fines de diciembre cuando determinan que muchos artículos de la ley del Consejo de la Magistratura que muchos artículos de la ley que regulaba el funcionamiento del Consejo de la Magistratura eran impostitucionales y ponen en vigencia una ley que el Congreso había denogado, con lo cual se arrogan poderes legislativos, se arrogan poderes del Ejecutivo cuando cuando desconocen encontrarían decretos del presidente, por ejemplo, uno de vital importancia que era la determinación de los servicios de telefonía celular, de internet, de televisión como servicios públicos, y bueno, gracias a la Corte, Clarín puede seguir aumentando los costos de los abonos de la televisión portable, de la celular, y demás, porque la Corte ha determinado que el Congreso de la Corte no podía determinar que esto era servicios públicos. Es claro, obviamente, que están ya no solamente disputando el poder, sino coronando juntamente con grandes medios. hace una semana atrás, vemos como una sala del Fueblo Comparisonos Administrativo determina una multa de 21 millones de pesos a quien fuera ministra de Seguridad del gobierno de Cristina por no haber impedido un conflicto gremial, que ese conflicto gremial terminaba como consecuencia que estaban manifestándose en las puertas de la planta impresora y distribuidora del diario Clarín, y bueno, yo del diario Lede también, ¿no? Pero como no impidió que ese conflicto gremial no terminara en una baja para que puedan salir los camiones a su distribución, bien, entonces la ministra ahora tendrá que afrontar pagarle a Clarín 20 millones de pesos, o sea que es claro que la gran parte del Poder Judicial se ha empoderado en el gobierno de Macri y lo sigue haciendo porque ha visto que los únicos que tienen costo son los que se oponen a esos grupos poderosos, entonces creo que hay una estructura dentro del Poder Judicial que tampa y como viernes junto con los medios y también estamos viendo a través de las últimas investigaciones de cómo la propia jueza que tiene que investigar los el atentado a Cristina Fernández pareciera ser que ha tenido reuniones con Daniel y con el periodista Roa y pareciera que hasta desde sí le están le están cocheando de cómo tiene que actuar con los medios y lo más cargible sería que también le digan cómo tiene que continuar con la investigación pero pareciera ser que la investigación que hace esta jueza va en el mismo sentido de lo que estaban indicando los medios de la nación y clarín fundamentalmente de qué es lo que tenía que suceder o sea dejar la investigación en un grupo de loquitos que no hay ninguna relación con otros grupos y bueno y esto realmente creo que es tremendamente peligroso para el Estado democrático que creo que realmente son certeros golpes a la democracia como la la conocemos y como la queremos vivir y creo que esto es peligrosísimo para toda la ciudadanía Rosana yo Eduardo con este tema tengo bueno una lucha particular desde hace muchos años pero desde las trincheras de en ese momento muy solitos pero más o menos desde 2004 cuando uno empieza a desangelarse con la justicia no con la justicia con el poder judicial no con la justicia este y y ver realidades que no que a uno por ahí en otro momento no lo tocaban y empezar y empezar a ver como que ir a la corpo ¿no? en definitiva este y realmente hoy el pensamiento mío es que si nosotros no podemos seguir sosteniendo un poder judicial que invade las esferas de los otros poderes siendo el único poder que no es elegido por el pueblo porque el avance social es imposible de esta manera si vos si el si el legislativo que son en definitiva nuestras representantes deciden hacer un cambio por ejemplo cuando se cuando pasó lo de la ley de medios no puede ser que el poder judicial pueda poner estos palos en la rueda avances sociales que proponen nuestros legisladores o el poder ejecutivo en sus facultades ejecutivas porque en definitiva son quienes guían la política de acuerdo a las elecciones de acuerdo a la voluntad popular y esta gente sin ninguna voluntad popular detrás arroba facultades que obviamente no tienen y realmente es un tema demasiado importante como para dejarlo al garete ¿no? Sí realmente de todas maneras yo creo no sé si esto es una un exceso de esperanza o realmente está sucediendo pero me parece ver que que han levantado el guante por lo menos algunos legisladores porque primero creo que hay muchas responsabilidades no descarguemos solamente en algunos medios algunos periodistas y algunos jueces y fiscales sino que también hay colegios de abogados que casan la boca asociaciones solistas de jueces que también casan la boca hay algunos otros que opinan y se expresan públicamente sobre estas cuestiones pero recordemos que cuando el presidente Macri quiso meter por decreto asesorado por el prófugo meter por decreto a dos personas como ministros de la corte y estas dos personas aceptaban entrar por decreto fue después la gran mayoría también senadores del obvio oficialismo que en aquel momento levantaron la mano alegremente y que de esa forma blanquearon digamos de alguna manera la atrocidad que estaban haciendo Macri y que estaban aceptando estos dos abogados que son Rosati y Rosencrantz y el blanqueo iba por parte también de los que en aquel momento serían senadores de la oposición o sea que hay mucha responsabilidad por muchos legisladores ahora decía yo que creo que hay como una toma de conciencia en ese sentido y que de alguna manera se están poniendo a actuar y actuar políticamente como deben hacerlo y lo vemos en el día de de ayer cuando el senado nuevamente elige al senador Doñate como uno de los representantes de esa primera minoría que fue lo que la corte unos días atrás había dicho que no podía ser o sea insiste como debe ser el senado en elegir a sus representantes de acuerdo a su normativa a diferencia de otros momentos en los que la corte por ejemplo decía esta persona no puede ser o esta le decía que el senado no podía tener las diluciones de nombrar o no a un juez que es lo que ha sucedido con unos jueces nombrados en la sala 1 de la cámara federal de la operación como dropi y se quedaban callados o sea aceptando de hecho como si fuera un poder realmente sobrenatural en la corte cuando esto no es así o sea que el mal de una oportunidad creo que no han tenido reflejos para actuar políticamente y le han dejado crecer a la corte y llegar a esta situación pero creo que ahora por lo menos con lo que han demostrado después de semana pareciera ser que ahora sigue actuando el senado que es lo que como tiene que actuar ¿no? y ahora Eduardo tengo una pregunta él asume los cargos en el consejo de la magistratura se toma juramento ¿no? ¿qué toma juramento? el presidente de la corte claro y si no le quiere tomar juramento ¿qué pasa? yo creo que debería porque ya lo habían hecho recordemos Rosana que que ahora hiciste la corte el senado ya la corte le había tomado juramento hace un tiempito atrás en función de esa ley que estaba denogada y que la corte vuelve a poner en vigilancia entonces se tuvo que nombrar nuevos representantes nuevos sentamentos porque era un número más solitario mucho mayor de representantes entonces abogados jueces senadores y diputados tuvieron que elegir nuevos representantes y a doña Pele le habían tomado un juramento y luego se tomó un juramento cuando luego lo destituyen esto que comienza y ahora no van a tener que tomar un juramento esto es distinto bueno creo que se nos cortó la comunicación con Eduardo Eduardo ah bueno si podemos volver a llamarlo un segundito mejor así nos despedimos vamos a ver si nos podemos volver a comunicar está llamando Dai para comunicarnos con Eduardo que está muy interesante la charla y justo se nos cortó ahí está conectado Eduardo de nuevo se nos había cortado Eduardo si no sé hasta dónde porque había quedado hablando no con el tema de la toma de juramento de la toma de juramento si decía que es distinta esta situación a lo que sucedió allá por el 2017 cuando la diputada Fernández Agasti renuncia al consejo a la magistratura porque había sido electa como senadora entonces debió haberlo desplazado quienes eran los suplentes de la diputada Agasti que había devenido senadora en aquella reunión y resulta que una jugada totalmente ilegal eso sí era ilegal en la Cámara de Diputados lo que hacen era formar un interbloque algo que tampoco eso no esté contemplado en el reglamento de la Cámara de Diputados pero que de hecho obviamente existe entonces dice no, este interbloque sumamos la cantidad necesaria entonces somos nosotros la primer minoría de lo que tenemos que elegir o sea le arrebataron directamente la representación al partido judicialista en aquel momento que con el nombre de unidad ciudadana todavía es el grupo le arrebataron la representación de una forma totalmente ilegal y lo nombraron al diputado Pablo Tonelli que hasta ahora todavía sigue siendo consiguido de la magistratura esto se había judicializado el PJ lo había puesto como reemplazante de la diputada Donalda Sagasti al diputado que ley se hizo una denuncia penal la denuncia penal en primera instancia no prosperó y luego cuando apelaron resistieron de la apelación lo cual fue que lo fue una remeta una pena y siguieron dejando que esas irregularidades sigan rindiendo los frutos por eso creo que los legisladores los que tienen una responsabilidad de representar el deseo popular no pueden bajar los brazos ni tienen derecho a cansarse tienen que seguir peleando en cada palmo las ideas la institución y la forma de pelear por la democracia ¿sabes que recién escuchábamos un discurso de Perón contra la oligarquía y decía la causa del pueblo está sobre nuestros hombros y más que aplicable ¿no? sí en estos días por el día de hoy el día de la militancia realmente venimos escuchando fragmentos de discursos de Perón realmente conservando una actualidad una vigencia increíble realmente ¿no? para es para realmente estudiarlo analizarlo y poder realmente comprender que de esas ideas y de esas voluntades es como se construye la democracia si lo dejamos a los medios y algunos por eso me parece que cada vez vamos a estar más alejados del objetivo de vivir en democracia seguro Eduardo última pregunta si no te molesto más ¿sos futbolero? sí sí bastante ¿cómo te ¿cómo te preparas para el mundial? ¿ya tenés la bubucela todo? no 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 pero algunas cosas que traen mis hijos sí hay bueno bufandas que con estos calores tenemos que cantificar la bufanda pero banderas y demás sí sí son los chicos lo que está de todo el merchandising para los partidos ¿cómo vino el partido de ayer? bien bueno en realidad yo disfruto mucho del fanatismo en este caso yo bueno contento de ver una reflexión tan tan ordenada y bueno y con mucha expectativa que que podamos hacer un buen papel ¿no? creo que se va a hacer y que bueno nos va a dar muchas satisfacciones pero una buena por lo menos ¿viste? sí una buena pero en un contexto bastante particular ¿no? porque verlo esto en Catar ver el poder del dinero como transforma toda la estructura viendo como en un país donde bueno obviamente están tan lejos de poder vivir en un mundo de derechos humanos donde han habido tantas muertes para la construcción de los estadios y demás realmente es una cuestión bastante agridulosa y no es porque ha sucedido y desgraciadamente este bueno el fútbol como como un gran el show no se aleja de ese mundo capitalista que que da esos resultados ¿no? este una digamos una un plan juro bastante bastante notorio ¿no? entre la alegría del fútbol y bueno y 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 como Eduardo te agradecemos muchísimo a tu paso como siempre por Pateando Barrio sabemos que contamos con vos por esta por esta este compromiso con con nuestra menesterosa radio y la comunicación popular para los compañeros es importante escucharte y es esclarecedor así que te agradecemos muchísimo yo te agradezco yo te agradezco muchísima voz Rosana muy amable y como siempre a tu disposición